¿Qué es la relación entre las redes sociales? Que se construyen en un mundo virtual que no tienen necesariamente una relación directa con la realidad que está representando. El hecho de que nosotros establecemos, comenzamos a establecer en las redes sociales relaciones con representaciones de esa naturaleza en lugar de con otros seres humanos. Transforma radicalmente la forma como vamos a concebir y como se desarrolla la relación entre personas. Porque ya no hay, para empezar, la relación carnal de la presencia del otro. La representación de la pantalla mata eso, homogeniza en cierto sentido, pero también crea un espacio donde la veracidad, la autenticidad y la presencia, como ya digo, están ausentes de eso. Se abre un espacio, a mí me parece, en el que puede haber mucha decepción, en el que puede haber proyecciones que no tienen ninguna constatación o falsación en la realidad, por lo que uno puede estar viviendo una fantasía propia. Bueno, no dicen que es una característica de las personalidades en el Facebook que todas muestran sus aspectos más luminosos y sus momentos más felices. Entonces las vidas que uno representa son vidas desprovistas de las sombras, pues son vidas falsas, ¿no? Yo creo que yo soy como cualquiera otro y tal vez hasta peor, dependiendo de cuánto es que uno invierte en la representación, en la imagen que uno se quiere crear. ¡Suscríbete al canal!